¿Las hijas de Aurora cómo se llaman? ¿Las hijas de Aurora cómo se llaman? ¿Ah? ¿Las hijas de Aurora? ¿De tu hermana Aurora las hijas cómo se llaman? Tu comadre Aurora. ¿Y las hijas de ella cómo se llamaban? ¿O cómo se llaman? Ah. Hola. ¿Cómo está? Te está esperando la mano. Hola. Hola tía, ¿cómo está? Es mío. Me llamo Israel. Se llama Israel. 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 ¿Qué nombre es? Siéntate. ¿De quién es? ¿De quién es Israel? ¿De quién es? Es el hermano. Mi hijo. La fiesta. Ya estás viejo, mi hijo. Sí, ya estoy viejo. A mí me está diciendo que ya estás viejo porque ya estás. No, no, no. Yo también. Déjame así. Me acuerdo que cuando íbamos a su casa nos pegaba mi papá. Cuando íbamos a llegar a su casa, de ella. ¡Oh! Yo voy a coser la ruda, la ruda no le vas a botar, voy a sofrir, la pones a coser. Se le llegó, se le fue. A ver, hasta que yo vea el agua amarillada, amarillada. Va a ser un té de ruda, hasta que el agua la vea amarillada. Enfríasela bien, bien, para que se sirva. Enfríasela bien, bien y luego que se la tome. Luego, casi las plazas, dos cebollas de alcohol y salvo. Ahí están nuestros remedios caseros, eh. Dos cebollitas. Dos cebollitas. Luego, en las mayugas, bien mayugas, en el suelo, no en otra parte, en el suelo. En el suelo, las mayugas, las cebollas, bien mayugas. Bien. No en otra parte, dicen. A la vaca. Y en el suelo. A la vaca. Cebollas. Cortes. Ahora si. Ya. Dale. Dale el agua. Dale el agua. Ajá. Juntale la cebolla en la tarra. Acuéntalo. Acuéntalo. Lo cogigas muy bien. Dentro de la cabeza, abajo. No tengáis. Deja la boca ahí, que se lo soya. Vamos a salir un agujerito para que esté resoyando y se apalo bien. Se lo rompe, 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 se lo rompe. Se lo rompe, se lo rompe, se lo rompe. Se lo rompe, se lo rompe. Que suden, ve. A ver, anda a ver. Se lo rompe, se lo rompe. Se lo rompe. Yo no sé quién curó, pero voy a estar dando un remedio de algo. Se lo rompe. Se lo rompe, se lo rompe. De mucho largo, con una vez me dijo, ya, mi amigo. Vienes bien, vienes conmigo. Voy a cerrar. A cerrar la sangre. No se acuerda, no se acuerda, se acuerda, hasta que se acuerda. No se acuerda, no se acuerda, hasta que se acuerda, hasta que se acuerda. Porque, como se acuerda, se acuerda a la casa. Pero si, niña, pregúntale que tenía. Y, 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 ¿qué tenía? ¿Qué era lo que tenía? ¿De qué estaba enfermo? ¿Qué tenía? Se cayó de la moto y agarró aire. Y un té de ruda. Y luego las cebollas mayugadas en el suelo, en la cara y luego el té. Y luego el té tomado y luego tapó bien con la cobija, bien tapado. Nomás un hoyito para que resuegue. Y sudó, se empacó bien empapado de sudor. Y ya. Dijo, y eso no, no se guarda. O sea, no tienes que cuidarte de nada. Ya una vez que ya, se alivió y se levanta y se sale. Ya se paró. Bendito sea Dios. Ya me pade. Estoy livianito, livianito. Ya puedo caminar. Se paró. Se vuelve para afuera. Bendito sea Dios. Qué buen remedio. Qué buen remedio. Tiene un remedio media hora. Bendito sea Dios. Y aquí nos vamos de lechitos a la Virgen de San Juan. Nos vamos de lechitos a la Virgen de San Juan para pagar la manda. A pagar la manda. No, pero a la Virgen, ¿por qué? Si usted fue la que lo curó. Pero no es, no es agua. No es agua. No es agua como siquiera. No es como misalias. Bueno, me he entrado. Me he entrado allí. Ay, mucho cielo. Qué linda. Digo, me dijeron que ya pude caminar, estaba yo con tu ni que me voy a morir, que ya me voy a morir. Ya me voy a morir, que ya me voy a morir. Ya me voy a morir, que ya me voy a morir. es el dinero